Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y en este momento les voy a mostrar un video donde saqué mis primeros gachas y para que vean lo que he conseguido y hasta lo último que he conseguido en lo que llevo jugando de estos videos que he hecho y a ver qué les resulta y si les parece interesante lo que saqué o no, simplemente no me salió nada bueno, por ahí nos salió algunas cosas interesantes y espero que les guste este video, yo soy Vir, me despido y les dejo con el video no se olviden comentar, suscribirse y compartir y apoyar al canal, nos vemos, vean el video no tengo gachas, tengo 11, pedir 10 deseos pedir 10 deseos vale, mi primer deseo bueno esa arma me va a servir, espada de alba, es nivel 3, bueno esto ahora es nada hoja fría un arco, bueno nivel 4 hoja fría bueno no me salió nada bueno puras armas no sean chivas bueno, me salió al menos un arco nivel 4 que no me va a servir ahorita, pero bueno falta en encuentro de destino ¿quieres gastar? no pucha, no podemos hacer nada falta en encuentro de destino yo pedí 10 y no me dieron un personaje ah, ya, 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 ya le dieron un moquete de nivel 4 bueno, pues no pasó nada vamos por otra gachapa ay, qué madre vamos a pedirle a Noel que nos dejan a Noelcita y nos quedamos un arillo pues bueno, no salió hoja fría ya la tenemos hoja fría otra vez espada surcante juramento de arquero orbe esmeralda colquilla cuento de cazador abon Noel espada alba gran espada y se acabó vale pues nos dieron algo bueno pues a Noel nada más ¿no? se supone que me van a dar uno a nivel 4 a nivel 5 ojo a fría arco criatura 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 benet vale benet no era lo que quería pero bueno vamos a ver qué sale qué sale en este gachapón vamos a ver nos queda uno vamos a darle queremos a Diluc Diluc por favor sal no seas así viene uno viene uno gente arco adiós codice de favonio me dieron esa puerquesa me tenían que dar un puto de libro bueno pues ya bueno sirve para la otra vieja de nivel 4 dale pues no nos salió pero algo salió así que bueno el agua bueno ¡Gracias! ¡Gracias!